Bueno, familia de coactores, seguimos con Laurita de la UZ y Akerín Arenal, las estrellas de los vecinos de arriba. A ver, Laurita, tuve gracias a Dios la oportunidad de ver la obra, eso que oyen, si se oyen, es la cola allá afuera para entrar. Y es un personaje muy rico que tuyo, que casualmente se llama Laura, ¿no? Y háblame un poco, ¿qué tanto, qué tan cercano, qué sientes y cómo te reconoces con Laura el personaje y cuánto también el personaje te ha aportado a ti, a la Laura, a la persona, a la iglesia? Bueno, yo no soy muy consciente de eso, pero dice Eduardo, Eduardo Martínez, un día íbamos bajando los paseos, caminando, habíamos terminado el ensayo y me dijo, ¿Tú no te has dado cuenta de la transformación tuya a través y a partir de este personaje? ¿Laurita, tú estás haciendo...? Me empezó a conversar y me decía, ¿en serio? No es la primera vez que veo un personaje que tiene mi nombre, una curiosidad. Hice Larita, que es algo como casi Laurita, hice Laurita, hice esta Laura, y creo que hay otra Laura por ahí que ahora no recuerdo, pero ha sido algo recurrente en mi vida y me ha aportado como en un momento en mi vida, en mi carrera, como mucha frescura, mucha, mucha frescura y eso se agradece muchísimo. Yo creo que un poco por lo que pasa también desde el punto de vista global, ¿no? Humanos. Humanos, exactamente. Pero este personaje es muy rico para hacerlo, porque es muy relajado, o sea, aunque tiene una transición bastante fuerte, que es la parte que tuve que trabajar un poco más, digamos más profundamente, me costó un poco más la segunda parte, no voy a hacer más nada para no hacer spoiler, pero la segunda parte del personaje que transite el personaje me costó más, me costó más y no se sentía que no estaba orgánico y tal, pero está muy bonito, a mí me encanta la transición que hace, de cómo entra y cómo se va el personaje, yo creo que a todos les pasa, ¿no? Y es lo bonito también de la obra, que los personajes transitan de un punto hasta el otro totalmente diferente y nadie lo sospecha. Yagri, creo que este es el primer trabajo en teatro después que realizaste. Sí, como actriz, tú sabes, usted ha ido por allá, que he estado incursionando en dirigir y dirigir un teatro para niños en el canto mí, pero como actriz, ¿no? Es que me decía un poco, bueno, háblame un poco de todo este reencuentro tuyo con el teatro. Mira, yo creo que es una cosa más anhelada de lo que yo misma creí, a partir de decir que sí, a partir de que se dio todo este proceso que además parece que uno lo dijera siempre, pero sinceramente ha sido muy mágico, sobre todo a nivel humano, lo que yo decía, o sea, todo lo que se ha producido entre nosotros es el primer regalo de este proyecto. Y para mí, una de las cosas fundamentales para que un proyecto después pueda conectarse con la gente. Si tú estás interconectado de verdad, yo creo que la gente lo recibe. Y eso ha hecho que el proceso se haya gozado, incluso dentro del proceso yo particularmente, por ejemplo, he vivido cosas muy difíciles, personalmente, una pérdida muy difícil y creo que si no lo hubiera tenido a ellos, si no hubiera tenido a Ana, si no hubiera tenido el proyecto, probablemente hoy todavía estaría en la cama, explorando por eso. O sea, que el proyecto significa mucho para mí. En cuanto al personaje, desde que lo leí, yo sentí que Ana estaba lejos de mí después. Y eso me hizo muy atractiva, personalmente, yo nací desde tarde. Este es el que me va a costar, este es el que me va a costar, este es el que me va a costar, ¿no? Después descubres que no, que por toda la zona que estamos en el transito, que son importantes durante la obra, te das cuenta de que tienes memoria emotiva suficiente en diferentes momentos de tu vida, a las que apelar y te quedas tocando. Yo siempre le digo, el público se fríe, nosotros también, los reímos, le disfrutamos mucho. Pero yo siempre sí que sentí por debajo ahí, que está pujando una cosa muy dura y muy fuerte. Eso es muy interesante, o sea, cómo es el tratar de aplacar ese volcán que está a punto de reventar desde hace mucho tiempo, pero a la vez que transcurra entre risas hasta lo inevitable, ¿no? Entonces, nada, en todo sentido, creo que esto ha sido positivo y muy valioso. Un regalo, un regalo a todos. Ah, sí, es un regalo para todos. Por ejemplo, la ofició, ahora hemos trabajado un poquito contigo y muy poquito. Era una cosa que venía muy rara, lo hemos hablado ya, creo que es un mutuamente. Es el cubrimiento, esa cara de conocer a alguien y que la cosa resulte desde todo punto de vista. ¿Y cuál me pasa por qué? ¿Cuál es esto? Sí, a todos los pasados. Esa es una hermandad increíble. Sí, sí. Desde tener una amistad muy antigua con Calé también, pero... No sé, siempre somos como actores a los que nos eligen. Pero además, yo te siento que al final aquí elegimos y nos elegimos de alguna manera. Y tener momentos nuevos. Esa es la magia del teatro. Esa es la magia del teatro. Tienes todo bien consenador, ya que lo decías ahorita, que hay veces que le ayuda a aportar procesos. Eso para mí es... Yo creo que por eso. Yo soy artista de teatro. Sí, claro. Terapia. 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 Pero nada, muchísimas gracias. Estas niñas no doblan. Son los únicos personajes que no doblan. Y están a punto de entrar a la función. Así que tienen mérito extra. Doblen todo esto. Muchos benditos. Un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.